Música Continuamos con esta edición de Noche de Luz y con nuestra eterna reina del merengue, Mili Quesada. Mili, la pasada semana teníamos la presencia de Maridalia Hernández y hablaba de los relevos. Ella entiende que no existen dentro de las solistas dominicanas relevos. ¿Existe en el merengue el relevo en la actualidad figuras como Johnny Ventura, Mili Quesada, Fernando Villalona, Miriam Cruz? Todos somos de más o menos una misma generación, pero sus hijos y mis hijos aún, que serían los relevos, ¿verdad? No encuentran en la industria, en el país, porque no hay oportunidades, vamos a decir, como las que existían cuando Fernando ganó el concurso como cantante, cuando yo y Jocelyn vinimos al país y estaba el show del mediodía que era el toque de queda del país y cuando Jackie Núñez del disco presentó a estas dos mujeres del merengue, tú sabes, nos dio ese sello de autenticidad, de aprobación y el país nos acogió. Hoy día esas oportunidades, esas tarimas, esas producciones no existen porque el talento está. Yo no dudo que aquí en el país hayan artistas con la capacidad de asumir lo que nosotros venimos haciendo, pero no existen. Entonces, la radio tampoco está dispuesta a auspiciar esos talentos jóvenes de manera agresiva, quizás como lo están haciendo allá afuera, en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia. O sea, no estamos todavía concientizados con la idea de que necesitamos darle promoción para proyectar nuestros talentos para que nuestra música, en el caso mío, el merengue, tenga los relevos necesarios para seguir adelante. ¿Qué tú le recomiendas a un joven que esté haciendo carrera dentro del merengue? Bueno, que se lleve de los que están adelantados en otros géneros, por ejemplo, de Romeo. ¿Qué está haciendo Romeo Santos y qué ha hecho él para lograr lo que ha logrado en su carrera? ¿Tiene que ver con el país que no vive aquí en la República Dominicana, que ha hecho carrera afuera? Ha hecho carrera afuera, se ha reinventado, hablamos ahorita de tener el valor de apostar de manera, yo no diría millonaria, multimillonaria en cosas y proyectos que asumo yo, porque no conozco esto, pero estoy asumiendo que lo ha hecho él a modo personal, porque no va a venir un productor a tocarte la puerta para decirte, te vine a descubrir, eso no existe. Entonces, a los talentos jóvenes tienen que lanzarse, yo les digo, canten en un mall, grábense un video, ustedes mismos y pónganse en YouTube, guarden sus chelitos, no lo hagan muy rápidamente, no se lleven de la vía fácil para invertir en sí mismos. Y mientras tanto yo seguiré tocando la campana de que los medios tienen que ayudar a darle promoción a los talentos jóvenes o nos vamos a quedar atrás, van a venir de fuera y nos van a comer los dulces, como dicen los puertorriqueños, y vendrán otros que representarán el merengue, por ejemplo, de la República Dominicana y lograrán máximos galardones por sus países y tenemos nosotros que aplaudirlos, porque sigue siendo de la República Dominicana, pero cantada por otro. Otra realidad que se vive, en el caso tuyo, eres la reina de los ramos, múltiples reconocimientos, pero vemos que en Premio Lo Nuestro los reconocimientos van hacia Olga Tañón. Muchas críticas vi y pude leer a través de las redes con relación a Premio Lo Nuestro y Olga Tañón, donde se ha alejado que no tenía ninguna producción discográfica. ¿Qué pasa en ese sentido? A mí me gustaría también saber de esa pregunta, me encantaría, yo soy parte de esos 25 años y no fui invitada, o sea, ¿por qué? Se queda la pregunta en el aire. ¿Qué te digo? Se mueven muchas cosas, y yo no puedo hablar de los premios Lo Nuestro, yo voy a hablar de todas las premiaciones. Mientras más importantes son, más se manejan los poderes detrás de esas cosas. Y cuando, como en mi caso, yo puedo hablar de mí, pero yo no puedo hablar de otros. No cuento con esos recursos ni con esos poderes. Yo me he ido de rodillas a quien todo lo puede. Yo tengo que dar ese testimonio porque es así. Pero en el caso de... Los dos Latin Grammys que mi disco ganó. Yo solo pedí a Dios. Yo te estoy dando un testimonio personal. Yo solo pedí a Dios. Porque mi equipo, encabezado por Pedro Núñez y Josefina, hicimos un disco a pulmón, está distribuido por Mene Music, tuvo la anuencia de grandes invitados a partir de Juan Luis, Tito Nieves y de Víctor Manuel. Y tenemos el producto y el proyecto. Pero hay unas... Existen unas situaciones dentro del mercado que se manejan con dinero y con mucho dinero. que no teníamos para invertir. ¿Qué hicimos? Como dicen en mi país, de tripas corazones. Hacer promo tours, entrevistas, utilizar mi trayectoria en sitios donde se pudieran abrir las puertas y aprovecharlos de esa manera. Entregar nuestro producto a Mene Music para la distribución. Mayor sacrificio y mayor trabajo. Todavía nosotros bebemos parte de la inversión en la grabación. Y quizás mucha gente diría, es verdad, es verdad, es la realidad. Es difícil. Una carrera hecha a pulmón, con muchos sacrificios, sin un gran aval por detrás. Correcto. Qué interesante que la gente pueda escucharlo de tu voz. Para que entiendan por qué pasan las cosas que pasan. Mayor es el logro y mayor es el mérito. Bueno, por eso iba yo como una loquita. ¿Te acuerdas cuando me anunciaron como ganadora que yo iba para otro lado? Yo iba en mi mente pensando, Dios mío, tú me hablaste, tú me hablaste, tú me hablaste. ¿Y la emoción que se vive en ese momento? ¿Con qué se compara? Mira, esta semana yo estuve en el reconocimiento que le hiciera el Comité Olímpico Dominicano a los atletas, que fueron a las Olimpiadas en Londres. Y te puedo comparar la emoción que tuve con los Latin Grands. Cuando vi revivir el video donde ganaba Luguelín y donde ganaba Félix Sánchez. Y cuando Félix Sánchez se tira en el piso y llora, yo dije, yo sé lo que quiero, yo sé. Digo, la magnitud de su triunfo es increíblemente más grande. Pero la emoción es la misma, la misma intensidad. Uno nunca ve el triunfo de uno tan grande como el del otro, pero es igual de grande. No, jamás. Yo se lo dije. Yo le abracé y le dije, guau, y le abracé a Luguelín y a las muchachas que fueron galardonadas. Y le dije, ustedes no saben lo orgullosa que yo me siento de compartir la nacionalidad con ustedes. Ha sido intenso y quizás mucho más. Y han sido los premios porque las pruebas a las que uno tiene que enfrentarse son difíciles y son muy grandes. Entonces, pruebas no solamente en el área profesional, sino también en la carrera. Dicen, y leía en esta semana un artículo donde retrataba tu vida y decía, con Rosas y Espinas, en una de esas premiaciones, yo creo que en la última, dedicaste el premio a tu hijo, que estaba en un proceso de recuperación. ¿Cómo compartirlo públicamente? ¿Qué te llevó a hacerlo público? ¿Y en qué proceso está tu hijo en la actualidad? Mira, yo lo fui a visitar una semana antes de irme para Las Vegas, porque lo ponderaba. Podía pasar cualquier cosa. Además, yo se lo había pedido a Dios. Yo le dije, Dios, tú que todo lo puedes, tú te atreverías a darme los dos. Yo fui a la ayuda de los dos. Entonces, le hice una notita a mi hijo, que está en rehabilitación en Teen Challenge, en Long Island, en Nueva York. Y él me mira y se ríe y no me contesta. No me dijo ni sí ni no. Pero obviamente su cara la interpreté como algo de deleite, en el sentido de que yo estaba reconociéndole ya, por adelantado, que él era parte de mi triunfo. Y entonces, cuando estoy allí, obviamente yo creo que el ser humano es incrédulo, aún pidiéndole y aún creyéndole a Dios y aún leyendo la palabra, ahí te dice todo lo que Dios puede hacer. Y Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, Dios todo lo puede. Pero una cosa es tú decirle, otra es verlo vivir. Cuando yo voy subiendo, primero lo que me dio fue la emoción de entender que Dios me acababa de hablar. Porque yo se lo había pedido. Yo le dije, yo voy a saber que tú me estás escuchando. Entonces ya yo me fui en cero. Yo me iba para otro lado y después cuando llego allá y estoy en el micrófono y me acuerdo que yo tenía como propósito darle una magnitud a esta premiación. Que en este tiempo de mi vida iba a representar un tercer premio o un cuarto premio. En este caso fueron dos, el tercer y el cuarto premio. Pero que en ese momento yo podía darle esa magnitud a la premiación porque había mucha gente viendo esta premiación. Celebraban conmigo el momento. Y yo quería que entendieran que en este tiempo donde la juventud, nuestros hijos, están viviendo pruebas muy difíciles. La juventud de este tiempo tiene el SIDA, tiene la tentación de la vida fácil, tienen tantos vicios frente a ellos. Tienen tantas tentaciones que enfrentar y que afrontar, que significan que lo podían parar entre la vida y la muerte. Que no teníamos, o que no tenía yo, no te voy a poner a ti porque yo no tenía yo en mi época. Y muchos o entran por decisión propia o resbalan. Porque por ejemplo, un alcohólico no sabe que es alcohólico hasta que se toma los tragos. ¿Cuándo te diste cuenta tú que tu hijo era adicto? Por muchas razones, él se estaba durmiendo en los lugares, siempre ha sido, mi hijo Anthony es el hijo del medio. Y los hijos que son del medio son los más emotivos, son los más, hacen crisis, todos lo sienten en una magnitud mayor. Siempre entendí que Anthony siempre era mi hijo depresivo, con una personalidad depresiva. Él está estudiando unos años atrás y él es quien me cuenta cuando él se expuso a la posibilidad de utilizar una pastilla que se llama Oxycontin. Que es una pastilla muy difícil de superar cuando ya... Él mismo lo comparte contigo. Sí, él me dijo, un amigo me la ofreció porque yo tenía mucha atención y me dijo, mami, esa pastilla la hicieron a mi medida, me dice. Porque no es que me duermo, es que me quita toda la atención de todo lo que es la vida, las decisiones y yo puedo bregar. O sea, a mí me asustó porque de pronto yo pensaba en mis tiempos de su edad lo que se escuchaba era la marihuana o la cocaína. Y nosotros tocábamos en bailes y en discotecas y nunca lo vi, nunca vi gente hacer, usarlo, pero era de conocimiento general, que mucha gente y muchos artistas utilizaban. Nunca sabía que te iba a tocar una situación así tan de cerca. Jamás, jamás. ¿Cómo lo enfrentaste? Jamás. Bueno, yo tuve que enfrentarme a él, yo tuve que empantalonarme con él y decirle a él, tú eres ya un hombre mayor de edad y tú tomas tus decisiones de tu vida. Yo escojo vivir contigo si tú escoges vivir la vida de una manera sana. O sea, yo no acepté su condición de adicción. Y es ahí donde me lo pongo en jaque mate y le digo, o sea, tú eres dueño de tu vida, pero para tú decidir tienes que tomar la decisión o de rehabilitarte para nosotros vivir en familia o de salir por ahí y hacer tu vida como tú quieras. Él decidió, él optó por la rehabilitación con el miedo más impresionante que tú te puedas imaginar. Porque él mismo decía, mami, tú no tienes una idea lo difícil que esto va a ser para mí. Entonces, al momento de yo dedicar el premio, yo recuerdo esas palabras. Y yo sé que para él significó el tomar esa decisión y hacer ese paso de rehabilitarse y de creerle a Dios y de entrar en este centro. Era un paso que para mí era un acto heroico. Entonces yo, juntamente con el hijo de Pedro Núñez, a quien también le dedico el premio, le digo a la gente que yo entiendo que en este tiempo la juventud necesita de héroes. Héroes que puedan apostar, como lo hizo Alejandro Núñez a su papá cuando le dijo, vamos a apostar económicamente por el disco. Y eres como mi hijo, que una vez caído, de donde, a donde él cayó, él le creyó a Dios, creyó en sí mismo y tuvo la valentía de decir, yo me voy a rehabilitar. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, y esta es la respuesta a tu pregunta, el premio toma una dimensión mayor, más importante. Porque de qué me vale yo ganarme un tercer, cuarto, quinto, sexto premio. No solamente una tingrami, puede ser un soberano. Si ya yo, a esta altura de mi carrera, he recibido grandes satisfacciones en los aplausos, en el público, en los logros, en las ventas. Y como te decía al principio, no soy rica económicamente, pero soy rica en tantas bendiciones. Era una manera de enviar el mensaje de manera masiva. Absolutamente. En algún momento te cuestionaste, pasando por un momento y por una situación tan dolorosa, tu rol de madre, tus ausencias por la carrera. O si, tú pasas por un proceso de por qué, qué pude hacer, qué pude haber dicho, qué pude haber evitado. Pero, pero estar aparte de, la parte de la, que se llama la responsabilidad de ti misma, de Anthony, de Miguel, mi hijo mayor que canta conmigo, de Rafa y el menor. La mía propia, por ejemplo, yo como madre he pensado, y estoy, y he estado, creo que he estado errada en eso. De que yo como ejemplo, en mi casa, con el, mi mayor logro, por ejemplo, es mi diploma de City College. Porque me costó sangre, sudor y desvelos, juntamente con mi trabajo como secretaria y como cantante. Era madre ya de Miguelito, ir por las noches a la universidad. Todo lo demás ha sido bonito y sacrificado, pero eso a mí me costó mucho. Yo pensaba que con poner el diploma en la pared iba a ser el ejemplo para que mis hijos apuntaran, porque si mami lo hizo, yo lo puedo hacer. Y en esta generación de tantas, de tantos peligros, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Al final del día, Anthony tiene que mirarse a sí mismo en el espejo y decir, y decirle a sí mismo qué yo quiero hacer y si lo puedo o no lo puedo hacer. Yo solamente puedo aportar lo que puedo. Si lo que yo le he aportado no ha sido suficiente, la vida lo dirá. Y Dios está ahí para ser mi testigo de que yo he tratado de hacer lo mejor que pude. Pero mientras tanto, el esfuerzo siempre lo hago a 110% para que él sepa que nosotros estamos ahí para él. Y una cosa hermosa que pasó hace justamente un mes, y es que el centro donde él va, que es dirigido por el pastor Jimmy Jack, el fundador de Teen Challenge, le habló a la congregación y le dijo, y le dijo, yo quiero que ustedes entiendan que Millie Quesada, en inglés, porque es americano, una cantante dominicana, tuvo la valentía de utilizar el podio para ponernos en el mapa, en un momento donde millones y millones de espectadores están viendo una premiación de la Tengama. Y todo el mundo se puso de pie, aplaudió, aplaudió. Y yo dije, esa es la idea para los padres con hijos con esa situación, que en sus respectivas profesiones o en sus respectivos roles, no tengan temor de afrontar pruebas como la mía, ¿me entiendes? Para hacer de los recursos que tienen, aportarle a sus hijos, o aportarle a la comunidad, o aportar a la sociedad, para que seamos mejores. Podemos hacerlo. Gracias por compartir este testimonio de vida con todo el público de Noche de Luz. Pero todavía nos queda mucho más. Cuando regresemos, algunas preguntas pícaras para nuestra reina del merengue, Millie Quesada. No se muevan. Millie Quesada. Millie Quesada. Millie Quesada. Millie Quesada. Gracias.